¡Hey! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy gente vamos con la parte número 16 de la guía de Assassin's Creed 2 de Ezio Collection lo estamos aquí jugando en la plataforma de Playstation 4 y bueno gente pues vamos a continuar completando memorias de la secuencia número 2 en el vídeo de hoy vamos a completar la memoria número 3 que aún no sabemos cómo se llama, ya lo estaréis viendo por el título y bueno pues vamos a por ello así que nada, estamos aquí ya en la casa de Paola justamente me he venido aquí para no perder tiempo e iniciar la misión cuanto antes así que vamos a por ello a mí también me lo parece te he dado las habilidades Leonardo te ha dado la hoja ahora te toca a ti actúa ¿dónde puedo encontrar a Huberto? según mis chicas esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio va a ser en el claustro de la Santa Cruz cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia vale pues la secuencia, perdón la memoria de hoy juez, jurado y verdugo visita la exposición de arte de la Santa Cruz busca a Huberto y vengate vale pues vamos a por ello creo que puedo vamos a ir por arriba mejor, vale pues un poquito de agua vale vámonos ahí está y que asesinar a Huberto ¿llegamos? sí, llegamos cuidado que aquí hay un guardia según me marca aquí el mapa pasamos desapercibido perfecto aquí es ¿otra vez con esto? esta vez has sobrepasado los límites Huberto ¿quién habla de sobrepasar límites? ¿tú? que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici príncipe de Florencia yo no he hecho tal cosa claro que no siempre inocente qué oportuno al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia a ninguna parte ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados ya tus aliados los patsi así que esa es la clave mire bien tus palabras Lorenzo puedes atraer la atención de la persona equivocada sigo Huberto sin que te detecten vale lo que vamos a hacer va a ser irnos rápidamente en este grupo ué han desaparecido el grupo vale pues en este de aquí ahí está vale vamos a intentar acceder poco a poco con este grupo hay varios grupos pero bueno con este no vale tenemos que intentar entrar aquí vale aunque está lleno de guardias no vamos a robar porque si no se alertan así que con ojo más adelante hay un grupo de cortesanas vale que las vamos a contratar para pasar también desapercibido ahí lo veis para llamar la atención de los guardias vale vale vamos a ahí está ahí está estamos dentro espero que también estés disfrutando mucho es una distracción agradable tras ese fin asunto de la familia y pensad tú ahí está vale pudimos con él muy buena deberías haber hecho lo mismo para salvar a tus seres queridos sí debería y lo haré los auditores no han muerto yo sigo aquí yo Ezio Ezio auditore nos piramos pero ya a ver si nos quedamos por aquí vale buenísima bien vale gente pues juez jurado y verdugo completado como veis si lo hacéis como lo he hecho yo os resultará más sencillo vale contratando al grupo de cortesanas que por tan solo 150 florines las podréis conseguir y distraer a todos los guardias y pasar sin ningún problema y sin necesidad de luchar vale ya os vais a por Huberto y lo asesináis rápidamente antes de que se alerte y demás así que pues nada vamos a pausarlo ya nos venimos aquí a ADN a la secuencia número 2 memoria 3 completado juez jurado y verdugo en la próxima parte iremos a por la número 4 así que nada si os ha gustado el vídeo no dudéis en dejar un like que os agradece un montón el apoyo cualquier cosita dudas sugerencias que tengáis en comentarios me lo dejáis y os responderé encantado y no olvidéis tampoco de suscribiros de activar la campanita para no perderos más contenido del canal y ahora sí un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao